y el maltrato. ¿Qué nos puedes decir tú de la experiencia que tiene en otras partes de Cuba? Sí, yo te puedo poner una experiencia muy cercana a nosotros, que es el caso de José Díaz Silva. José Díaz Silva, que está preso en el combinado del ex, dice que encima del mosquitero donde él duerme, caminan las ciencias que vienen de la cama de arriba. Y de la cama de arriba, de la ciencias arriba del mosquitero donde él duerme. Y que a veces por la noche se le hace difícil porque, como es natural, emocionalmente te da la idea de que en algún momento se puede meter con un huevo del mosquitero, no sé. Y entonces dice que emocionalmente se le hace difícil dormir por la noche mirando a la ciencias.